Decretos del Maestro Saint-Germain. Capítulo 1. Introducción a los Decretos del Maestro Saint-Germain. El primer capítulo del libro ofrece una introducción detallada a los Decretos del Maestro Saint-Germain, estableciendo el contexto y el propósito de estas poderosas herramientas espirituales. Para comenzar, se explica qué son los decretos y cómo funcionan en el ámbito espiritual y personal. Los decretos se presentan como afirmaciones poderosas que, cuando se pronuncian con convicción y enfoque, tienen la capacidad de influir en nuestra realidad y en nuestra vida diaria. El capítulo arranca con una visión general del Maestro Saint-Germain, destacando su papel como guía espiritual y su influencia en la enseñanza de los decretos. Se explica que Saint-Germain es una figura venerada en diversas tradiciones esotéricas y espirituales, conocido por su capacidad para transmitir enseñanzas profundas y transformadoras. Su enfoque en los decretos se basa en la idea de que nuestras palabras y pensamientos tienen una fuerza vibracional que puede moldear nuestra experiencia de vida. Se introduce el concepto de los decretos como una herramienta para la manifestación consciente. La premisa fundamental es que al expresar afirmaciones positivas y específicas, podemos dirigir nuestra energía mental hacia la creación de la realidad que deseamos. Los decretos no son simples afirmaciones, son declaraciones cargadas de intención y propósito que afectan tanto nuestra mente subconsciente como el entorno que nos rodea. Al repetir estos decretos con regularidad, se cree que podemos alinear nuestras vibraciones con nuestros deseos y metas. El capítulo también aborda cómo los decretos funcionan a nivel energético. Se sugiere que el universo responde a nuestras vibraciones y pensamientos y que al elevar nuestra frecuencia mediante la repetición de decretos positivos, podemos atraer circunstancias y oportunidades que están en armonía con nuestros objetivos. Esta visión está enraizada en la idea de que todo en el universo es energía y que al cambiar nuestra energía personal, podemos influir en la energía que nos rodea. Un aspecto clave que se explora es la importancia de la intención al utilizar los decretos. Se enfatiza que la efectividad de un decreto no sólo depende de las palabras que se pronuncian, sino también de la fuerza y claridad de la intención detrás de ellas. La intención es vista como el motor que impulsa el decreto, haciendo que nuestras afirmaciones sean más que simples palabras, se convierten en compromisos conscientes con el cambio y la manifestación. Se anima a los lectores a formular decretos que reflejen sus deseos más profundos y auténticos y a mantener una actitud de fe y convicción al pronunciarlos. Además, el capítulo proporciona ejemplos prácticos de cómo se pueden formular los decretos. Se sugiere que los decretos deben ser claros, específicos y positivos. Por ejemplo, en lugar de decretar no quiero estar enfermo, se aconseja afirmar estoy completamente sano y en perfecto bienestar. Esta formulación positiva y enfocada es crucial para evitar ambigüedades y para alinear nuestro pensamiento con lo que realmente deseamos atraer. Otro punto destacado es la importancia de la repetición en la práctica de los decretos. La repetición constante ayuda a arraigar las afirmaciones en el subconsciente, facilitando su integración y manifestación en nuestra realidad. Se recomienda establecer una rutina diaria para la práctica de los decretos, lo cual puede incluir momentos específicos del día para su repetición y reflexión. El capítulo también aborda la relación entre los decretos y la autotransformación. Se sugiere que al practicar los decretos, no sólo estamos influyendo en el mundo externo, sino que también estamos trabajando en nuestro crecimiento personal y espiritual. Los decretos pueden ayudarnos a superar creencias limitantes, a fortalecer nuestra confianza y a desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Para concluir, el primer capítulo del libro sienta las bases para una comprensión profunda de los decretos del maestro Saint Germain. Proporciona una visión general de cómo estos decretos pueden ser utilizados para crear cambios significativos en nuestras vidas, resaltando la importancia de la intención, la repetición y la claridad en su formulación. Al presentar el contexto y la aplicación de los decretos de manera accesible, el capítulo prepara al lector para explorar más a fondo cómo incorporar estas prácticas en su vida cotidiana y aprovechar su potencial transformador. Capítulo 2. La ciencia de los decretos. El segundo capítulo se adentra en la ciencia detrás de los decretos, proporcionando una explicación detallada de cómo funcionan estas herramientas espirituales y cómo pueden influir en nuestra realidad. El capítulo comienza desglosando el concepto de decretos, describiéndolos como afirmaciones poderosas que, cuando se utilizan correctamente, tienen el potencial de transformar nuestras vidas. Para entender cómo los decretos pueden ser efectivos, primero se explora la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la manifestación. La premisa fundamental es que nuestras palabras y pensamientos no sólo reflejan nuestra realidad interna, sino que también tienen la capacidad de moldear y crear nuestra experiencia de vida. Los decretos actúan como una forma de comunicarnos con nuestro subconsciente, que es visto como la parte de nuestra mente que almacena creencias, emociones y patrones de comportamiento. Al utilizar decretos, buscamos influir en este nivel profundo de nuestra mente para alinear nuestras creencias y emociones con nuestros deseos y metas. El capítulo profundiza en cómo los decretos afectan la mente subconsciente. Se explica que esta parte de la mente opera principalmente en un nivel no consciente y que tiene un poder inmenso para dirigir nuestras acciones y decisiones. Cuando repetimos decretos, estamos enviando mensajes claros a nuestro subconsciente, ayudando a reemplazar creencias limitantes con afirmaciones positivas. Este proceso es esencial para crear cambios duraderos, ya que muchas veces nuestras creencias subconscientes pueden sabotear nuestros esfuerzos conscientes. Por ejemplo, si deseamos alcanzar un objetivo pero al mismo tiempo tenemos una creencia subconsciente de que no somos capaces, el decreto ayuda a cambiar esa percepción interna para que esté en armonía con nuestros deseos. Además, el capítulo explora la importancia de la energía y la vibración en la ciencia de los decretos. Todo en el universo, incluyendo nuestros pensamientos y palabras, se considera que tiene una frecuencia vibracional. Cuando pronunciamos un decreto con una intención clara y positiva, estamos emitiendo una frecuencia que puede resonar con la energía del universo. Este concepto se basa en la idea de que el universo responde a nuestras vibraciones y que al elevar nuestra frecuencia personal mediante decretos positivos, podemos atraer experiencias y circunstancias que están en sintonía con esa vibración. La clave está en mantener una actitud de fe y convicción, ya que la energía detrás de nuestras palabras es tan importante como las palabras mismas. El capítulo también se enfoca en cómo formular decretos para maximizar su efectividad. Se sugiere que los decretos deben ser específicos, claros y afirmativos. En lugar de expresar lo que no queremos, es más eficaz decretar lo que sí deseamos. Por ejemplo, en lugar de decir no quiero estar estresado, se recomienda afirmar estoy en paz y en calma en todo momento. Esta formulación positiva y específica ayuda a enfocar nuestra mente en el resultado deseado, evitando confusiones y ambigüedades. La práctica de los decretos también requiere repetición y consistencia. El capítulo destaca que para que los decretos sean efectivos, deben ser repetidos regularmente, preferiblemente a lo largo de cada día. La repetición constante ayuda a reforzar el mensaje en el subconsciente y a mantener nuestra atención en nuestros objetivos. Establecer una rutina diaria para la práctica de los decretos puede incluir momentos específicos del día dedicados a la repetición y reflexión, creando un hábito que se integra de manera natural en nuestra vida cotidiana. Otro aspecto importante que se explora es cómo los decretos interactúan con la ley de la atracción. La ley de la atracción sostiene que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que nos enfocamos y a lo que damos nuestra energía. Al utilizar decretos, estamos enfocando nuestra energía en lo que queremos atraer, enviando señales claras al universo sobre nuestras intenciones. Esta alineación entre pensamiento, palabra y acción es fundamental para manifestar nuestros deseos y crear cambios positivos en nuestra vida. El capítulo concluye con la idea de que los decretos son herramientas poderosas que, cuando se utilizan con intención y práctica, pueden facilitar la transformación personal y la creación de una vida más plena. A través de la comprensión de la ciencia detrás de los decretos, aprendemos a utilizar nuestra mente y nuestras palabras de manera más consciente y efectiva. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos influir en nuestra realidad, superar creencias limitantes y manifestar nuestros objetivos y deseos con mayor claridad y propósito. Capítulo 3. Decretos para la protección espiritual. En el tercer capítulo, el enfoque se centra en los decretos específicos diseñados para la protección espiritual. Este capítulo explora cómo los decretos pueden servir como herramientas poderosas para crear un escudo de protección alrededor de nosotros, resguardándonos de influencias negativas y energías no deseadas. La idea principal es que, al utilizar decretos para la protección espiritual, podemos establecer un campo de energía que nos mantiene seguros y en equilibrio, tanto en el ámbito físico como en el emocional y espiritual. El capítulo comienza explicando por qué la protección espiritual es importante. En nuestra vida diaria, estamos constantemente expuestos a diversas energías y influencias que pueden afectar nuestro bienestar. Estas pueden ser energías de personas, ambientes o incluso pensamientos y emociones propias que no son constructivas. La protección espiritual busca crear un entorno seguro y armonioso donde podamos desarrollarnos y vivir de manera plena. Al mantener una barrera energética, podemos evitar que estas influencias externas interfieran con nuestro equilibrio interno y nuestro propósito. Para lograr esta protección, el capítulo introduce la práctica de decretos específicos que funcionan como afirmaciones para crear una capa de defensa alrededor de nosotros. Los decretos para la protección espiritual se basan en la idea de que nuestras palabras tienen el poder de invocar una energía protectora que nos envuelve y nos resguarda. Estos decretos no sólo actúan como un escudo contra las influencias negativas, sino que también fortalecen nuestra energía personal, promoviendo un estado de bienestar y paz. Se detalla cómo formular decretos efectivos para la protección espiritual. La clave es que los decretos sean claros, directos y cargados de intención. Por ejemplo, un decreto podría ser Estoy rodeado de una luz protectora que repele toda energía negativa y asegura mi bienestar. Este tipo de afirmación debe ser repetida con convicción y enfoque, visualizando una esfera de luz o energía que nos envuelve y nos protege. La visualización complementa el decreto al ayudar a concretar la imagen de la protección en nuestra mente, reforzando su efectividad. El capítulo también aborda la importancia de la intención al utilizar estos decretos. La intención actúa como el motor que impulsa el decreto hacia la realidad. Cuando decretamos con una intención clara y consciente, estamos estableciendo una comunicación directa con nuestro subconsciente y con el universo. La intención debe estar alineada con el deseo de protegernos y mantenernos en un estado de paz y seguridad. Sin una intención firme, el decreto puede perder su poder y eficacia. Además, se discute cómo integrar estos decretos en la rutina diaria. La práctica regular es fundamental para mantener una protección espiritual constante. Se recomienda dedicar momentos específicos del día para recitar los decretos, como al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de necesidad. La consistencia ayuda a fortalecer la barrera protectora y a mantener la mente centrada en la seguridad y el bienestar. También se sugiere que, durante momentos de estrés o cuando se sienta la presencia de energías negativas, se reciten los decretos como una forma de reestablecer la protección y el equilibrio. El capítulo proporciona ejemplos prácticos de decretos para diversas situaciones. Por ejemplo, para protegerse en un entorno laboral estresante, se puede utilizar un decreto como Estoy protegido en mi entorno laboral y solo permito que la energía positiva me influencie. Para proteger el hogar, se puede afirmar, Mi hogar está rodeado de una energía divina de protección que asegura un ambiente de paz y seguridad. Estos decretos están diseñados para adaptarse a diferentes circunstancias y necesidades, brindando una flexibilidad en la práctica de la protección espiritual. Además, el capítulo explora la relación entre la protección espiritual y la autosanación. Al mantener una protección adecuada, se puede reducir la influencia de factores estresantes y negativos que pueden afectar nuestra salud mental y física. Un entorno protegido y armonioso facilita la recuperación y el mantenimiento del bienestar general, promoviendo un equilibrio saludable en nuestras vidas. Finalmente, se destaca que los decretos para la protección espiritual no solo son herramientas para resguardar nuestro espacio y energía personal, sino que también nos empoderan al tomar control consciente de nuestro entorno. Al utilizar estos decretos, asumimos una postura activa en la creación de un ambiente seguro y positivo, reforzando nuestra capacidad para enfrentar desafíos y mantener nuestra paz interior. En resumen, el capítulo sobre decretos para la protección espiritual ofrece una guía detallada para crear un entorno seguro y equilibrado mediante afirmaciones poderosas. Al comprender y aplicar estos decretos con intención y práctica regular, podemos protegernos de influencias negativas, mantener nuestro bienestar y fortalecer nuestra energía personal. Este enfoque proactivo en la protección espiritual ayuda a fomentar una vida más equilibrada y plena, donde podemos enfrentar los desafíos con mayor confianza y serenidad. Capítulo 4. Decretos para la prosperidad y abundancia. El cuarto capítulo del libro se centra en el uso de decretos para atraer prosperidad y abundancia a nuestras vidas. Explorando cómo estas afirmaciones pueden convertirse en una herramienta poderosa para mejorar nuestra situación económica y abrirnos a nuevas oportunidades. La premisa central es que la mente tiene un papel crucial en la manifestación de la abundancia y que mediante la repetición de decretos positivos, podemos alinear nuestros pensamientos y acciones con la realidad que deseamos crear. El capítulo comienza explicando la conexión entre la mentalidad de abundancia y la prosperidad. Se enfatiza que nuestras creencias y actitudes hacia el dinero y la abundancia tienen un impacto directo en nuestra capacidad para atraer y recibir. Si mantenemos una mentalidad de escasez, es probable que experimentemos limitaciones en nuestras finanzas y oportunidades. Por el contrario, cultivar una mentalidad de abundancia, en la que creamos firmemente que hay suficiente para todos y que merecemos recibir, puede abrirnos a nuevas posibilidades y fluir con la energía de la prosperidad. Para facilitar este cambio de mentalidad, el capítulo introduce la práctica de los decretos como una forma de reprogramar nuestra mente subconsciente. Los decretos para la prosperidad y la abundancia se utilizan para afirmar y reforzar nuestras creencias en la abundancia, reemplazando las dudas y miedos financieros con afirmaciones positivas y constructivas. La idea es que al repetir estos decretos con convicción, podemos cambiar nuestra percepción de la abundancia y atraer circunstancias favorables a nuestra vida. El capítulo proporciona ejemplos de decretos que están específicamente diseñados para atraer prosperidad. Estos decretos deben ser formulados de manera que reflejen nuestros deseos más profundos y estén en un lenguaje positivo y afirmativo. Por ejemplo, en lugar de decir no quiero estar en deuda, es más efectivo afirmar estoy en completa abundancia financiera y todas mis necesidades están cubiertas. Esta formulación positiva no sólo dirige nuestra energía hacia el resultado deseado, sino que también ayuda a enfocar nuestra mente en la creación de riqueza en lugar de en la falta. Además, se explora cómo la práctica constante de los decretos es fundamental para su efectividad. La repetición diaria de estos decretos ayuda a integrar las afirmaciones en nuestra mente subconsciente, reforzando la creencia en nuestra capacidad para atraer prosperidad. Se recomienda establecer un ritual diario para la práctica de los decretos, que puede incluir momentos específicos del día para la repetición y la reflexión, y combinar esta práctica con la visualización de la abundancia que deseamos experimentar. El capítulo también aborda la importancia de alinear nuestras acciones con nuestras afirmaciones. Los decretos por sí solos no son suficientes para manifestar prosperidad. También debemos tomar medidas que respalden nuestras afirmaciones y objetivos. Esto significa actuar con confianza en nuestras capacidades, buscar oportunidades de crecimiento y estar abiertos a recibir. Al combinar nuestras afirmaciones con acciones alineadas, fortalecemos nuestro compromiso con la manifestación de la abundancia. Se presenta la idea de que los decretos no sólo atraen prosperidad material, sino que también fomentan una abundancia en todos los aspectos de la vida, incluyendo la salud, las relaciones y el bienestar general. Cuando nos enfocamos en la abundancia desde una perspectiva integral, podemos experimentar una mayor plenitud en diversas áreas, no sólo en lo financiero. Los decretos para la prosperidad, por lo tanto, tienen el potencial de mejorar nuestra vida en su totalidad, al fomentar una actitud positiva y abierta hacia todas las formas de abundancia. El capítulo también sugiere que el proceso de atraer prosperidad puede llevar tiempo y requiere paciencia. La manifestación de abundancia es un proceso gradual que se desarrolla a medida que nuestra mentalidad y nuestras acciones se alinean con nuestros deseos. Es importante mantener una actitud de fe y perseverancia, confiando en que nuestras afirmaciones están creando el cambio que buscamos y que la abundancia llegará en el momento adecuado. Finalmente, se destaca que los decretos para la prosperidad y abundancia son herramientas poderosas que pueden transformar nuestra vida si se utilizan con intención y consistencia. Al comprender y aplicar estos decretos, podemos cambiar nuestra mentalidad, atraer oportunidades favorables y experimentar una mayor abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. El capítulo concluye con un llamado a la acción para que los lectores integren estos decretos en su rutina diaria y se comprometan con el proceso de manifestar una vida de prosperidad y abundancia. En resumen, el cuarto capítulo del libro ofrece una guía completa sobre cómo utilizar los decretos para atraer prosperidad y abundancia. Al cambiar nuestra mentalidad, practicar afirmaciones positivas y tomar acciones alineadas, podemos abrirnos a nuevas oportunidades y mejorar nuestra situación financiera y personal. La práctica constante y la fe en el proceso son claves para manifestar la abundancia que deseamos y vivir una vida plena y satisfactoria. Capítulo 5. Decretos para la salud y la sanación. El quinto capítulo del libro se dedica a explorar el uso de decretos específicos para la salud y la sanación, proporcionando una visión detallada de cómo estas afirmaciones pueden convertirse en herramientas efectivas para mejorar nuestro bienestar físico y emocional. La idea central es que los decretos pueden jugar un papel significativo en la promoción de la salud y la recuperación al influir en nuestra mente y, por ende, en nuestro cuerpo. El capítulo comienza explicando el vínculo entre la mente y el cuerpo en el contexto de la salud. Se establece que nuestras creencias, pensamientos y emociones tienen un impacto directo en nuestro estado físico. Cuando mantenemos pensamientos positivos y afirmaciones sobre nuestra salud, podemos contribuir a la mejora de nuestro bienestar. Los decretos para la salud funcionan como afirmaciones que reprograman nuestra mente para que esté alineada con el deseo de estar sano y en equilibrio. Se detallan los principios detrás de los decretos de salud, comenzando con la idea de que el pensamiento positivo y la intención clara son cruciales. Los decretos deben ser formulados con un lenguaje positivo y específico para ser efectivos. Por ejemplo, en lugar de decir no quiero estar enfermo, es más eficaz afirmar estoy completamente sano y mi cuerpo funciona de manera óptima. Este tipo de afirmación positiva no solo enfoca nuestra mente en el estado deseado, sino que también ayuda a evitar la energía negativa asociada con el miedo a la enfermedad. El capítulo profundiza en cómo utilizar los decretos para apoyar procesos de sanación específicos. Se proporcionan ejemplos de decretos que pueden ser aplicados en diferentes contextos de salud, como para la recuperación de una enfermedad, el alivio de dolores o la mejora general del bienestar. Por ejemplo, un decreto para la sanación podría ser, mi cuerpo se está curando rápidamente y cada célula está vibrando con salud y energía. Estos decretos están diseñados para ser repetidos regularmente, con la intención de fortalecer el proceso de curación y mantener un enfoque positivo. Se explora también el papel de la visualización en la práctica de los decretos. La visualización implica imaginar vívidamente el resultado deseado, lo cual puede potenciar la efectividad de los decretos. Al visualizar el proceso de sanación y el estado de buena salud, estamos enviando señales claras a nuestra mente subconsciente, ayudando a crear la realidad que deseamos. La combinación de decretos con visualización fortalece la intención y ayuda a enfocar nuestra energía en la curación. El capítulo también aborda cómo los decretos pueden ayudar en la gestión del estrés y las emociones, que a menudo están relacionados con problemas de salud. Al utilizar decretos para la calma y el equilibrio emocional, podemos reducir el impacto del estrés en nuestra salud. Por ejemplo, un decreto como Estoy en paz y mi mente está tranquila, lo que contribuye a mi bienestar físico puede ser útil para mantener un estado de serenidad y equilibrio emocional. La práctica regular de los decretos es enfatizada como un componente clave para su efectividad. Se recomienda incorporar estos decretos en la rutina diaria, dedicando momentos específicos para su repetición y reflexión. La consistencia ayuda a reforzar las afirmaciones en el subconsciente y a mantener un enfoque continuo en la salud y el bienestar. Además, se explora la importancia de la intención y la fe en la práctica de los decretos. La intención clara y la creencia en el poder de los decretos son esenciales para su éxito. La mente debe estar alineada con las afirmaciones para que éstas tengan un impacto real en nuestra salud. Mantener una actitud positiva y una creencia firme en la capacidad de los decretos para influir en la salud es fundamental para lograr resultados positivos. El capítulo concluye con una reflexión sobre la integración de los decretos en un enfoque holístico para la salud. Los decretos para la sanación son más efectivos cuando se combinan con otras prácticas de bienestar, como una alimentación saludable, ejercicio y cuidado emocional. Al adoptar un enfoque integral, podemos maximizar los beneficios de los decretos y promover un estado general de salud y equilibrio. En resumen, el quinto capítulo ofrece una guía completa para utilizar los decretos como herramientas para la salud y la sanación. Al aplicar afirmaciones positivas, visualizar el estado deseado y mantener una práctica regular y consistente, podemos influir positivamente en nuestra salud física y emocional. La combinación de decretos con una actitud de fe y un enfoque holístico contribuye a una vida más saludable y equilibrada, donde la sanación y el bienestar se vuelven una realidad tangible. Capítulo 6 Decretos para la paz interior y la armonía El sexto capítulo del libro se centra en el uso de decretos para alcanzar la paz interior y la armonía, abordando cómo estas afirmaciones pueden ser herramientas efectivas para cultivar un estado de tranquilidad y equilibrio en nuestra vida. El enfoque principal es que la paz interior es un estado mental y emocional que podemos lograr y mantener mediante la práctica consciente de decretos que alineen nuestras energías y pensamientos con la calma y la serenidad. El capítulo inicia con una explicación sobre la importancia de la paz interior y cómo ésta afecta todos los aspectos de nuestra vida. Se resalta que el bienestar emocional y mental es fundamental para una vida equilibrada y satisfactoria. La paz interior no sólo mejora nuestra calidad de vida, sino que también influye positivamente en nuestras relaciones, nuestra capacidad de tomar decisiones y nuestra salud general. Sin embargo, alcanzar y mantener esta paz a menudo puede ser desafiante debido a las presiones y estrés cotidiano. Para ayudar a lograr esta paz interior, el capítulo presenta los decretos como una herramienta poderosa. Los decretos para la paz interior están diseñados para ayudar a calmar la mente, reducir la ansiedad y promover un sentido general de tranquilidad. La clave está en crear afirmaciones que refuercen un estado mental de calma y serenidad, enfocándose en la eliminación de pensamientos negativos y la promoción de una actitud positiva. Se ofrece una guía sobre cómo formular estos decretos de manera efectiva. Los decretos deben ser positivos, claros y específicos. Por ejemplo, en lugar de una afirmación general como quiero sentirme en paz, Se recomienda usar un decreto más concreto y afirmativo como siento una profunda paz interior en cada momento y me encuentro en calma frente a cualquier desafío. Este tipo de afirmación ayuda a concentrar nuestra mente en el estado deseado y aleja la atención de los factores estresantes o perturbadores. El capítulo también explora la importancia de la repetición y la consistencia en la práctica de estos decretos. La paz interior no se logra de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo continuo y la repetición diaria de afirmaciones. Al incorporar estos decretos en nuestra rutina diaria, por ejemplo, al comenzar el día y antes de dormir, estamos reforzando constantemente nuestro compromiso con la paz y la armonía. La práctica regular ayuda a integrar estas afirmaciones en nuestra mente subconsciente, haciendo que la paz interior se vuelva una experiencia más constante y natural. Además, se discute el papel de la visualización en la práctica de los decretos para la paz interior. La visualización implica imaginarse en un estado de calma y serenidad mientras se repiten los decretos. Al visualizar escenas de paz como un lugar tranquilo o un estado de equilibrio emocional, podemos fortalecer el impacto de nuestras afirmaciones y facilitar la conexión con el estado deseado. La visualización actúa como un complemento poderoso para los decretos, ayudando a consolidar la sensación de paz y armonía. El capítulo también aborda cómo los decretos pueden ayudar a manejar el estrés y las emociones negativas. Los decretos para la paz interior pueden ser particularmente útiles durante momentos de crisis o desafío, cuando la mente tiende a estar más agitada. Al repetir afirmaciones como estoy en paz y en equilibrio, sin importar las circunstancias, podemos contrarrestar la negatividad y mantener una actitud calmada. Estos decretos actúan como anclas en momentos difíciles, ayudándonos a recuperar nuestro centro y mantener la serenidad. Se resalta la importancia de combinar los decretos con otras prácticas de bienestar para promover una paz interior duradera. Además de los decretos, se recomienda adoptar hábitos saludables como la meditación, la respiración profunda y el autocuidado. Estas prácticas pueden complementar la efectividad de los decretos al crear un entorno propicio para la calma y el equilibrio emocional. Integrar múltiples enfoques ayuda a consolidar la paz interior y a enfrentar los desafíos de manera más efectiva. El capítulo concluye con un recordatorio de que alcanzar la paz interior es un proceso continuo que requiere paciencia y compromiso. Los decretos son una herramienta valiosa en este proceso, pero la paz interior también se cultiva a través de una actitud positiva, la autorreflexión y la gestión consciente del estrés. Al practicar regularmente los decretos para la paz interior y combinar esta práctica con otros métodos de bienestar, podemos experimentar una mayor armonía en nuestras vidas y enfrentar las adversidades con una mayor tranquilidad. En resumen, el sexto capítulo ofrece una guía completa sobre cómo utilizar los decretos para fomentar la paz interior y la armonía. Al formular afirmaciones positivas, practicar la repetición diaria y visualizar el estado deseado, podemos promover un sentido de calma y equilibrio en nuestra vida. La combinación de decretos con otras prácticas de bienestar contribuye a una paz interior duradera, permitiéndonos enfrentar los desafíos con mayor serenidad y disfrutar de una vida más equilibrada y satisfactoria. Capítulo 7 Decretos para el éxito y la realización personal El séptimo capítulo del libro se centra en cómo utilizar decretos para alcanzar el éxito y la realización personal, ofreciendo una visión detallada sobre cómo estas afirmaciones pueden convertirse en una herramienta poderosa para lograr nuestras metas y aspiraciones. La premisa fundamental es que el éxito y la realización personal no son simplemente el resultado de la suerte o el destino, sino que pueden ser el fruto de una mentalidad enfocada y positiva, apoyada por el uso consciente de decretos. El capítulo inicia con una explicación sobre qué significa el éxito y la realización personal. Se aclara que el éxito puede tener diferentes significados para cada individuo, desde alcanzar objetivos profesionales y financieros hasta encontrar satisfacción en la vida personal y las relaciones. La realización personal, por otro lado, se refiere a sentir que estamos cumpliendo nuestro potencial y viviendo una vida alineada con nuestros valores y sueños. El éxito y la realización personal están íntimamente conectados y ambos se pueden fomentar mediante el uso de decretos que refuercen nuestra visión y metas. A continuación, se abordan los principios detrás de los decretos para el éxito. Se enfatiza que estos decretos deben ser formulados con claridad, positividad y especificidad. Por ejemplo, en lugar de un decreto vago como quiero tener éxito, es más efectivo afirmar algo concreto como estoy logrando todos mis objetivos profesionales y estoy en el camino hacia un éxito duradero. La precisión en los decretos ayuda a enfocar la mente en resultados específicos y medibles, facilitando la creación de una visión clara de lo que se desea alcanzar. El capítulo proporciona ejemplos prácticos de decretos que pueden ser utilizados para diferentes aspectos del éxito y la realización personal. Estos ejemplos incluyen afirmaciones para el éxito en el ámbito profesional, como mis habilidades y talentos están siendo reconocidos y valorados y estoy avanzando en mi carrera de manera significativa, así como decretos para la realización personal, como estoy viviendo una vida plena y satisfactoria, alineada con mis valores y pasiones. Cada decreto está diseñado para reforzar la creencia en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas y superar cualquier obstáculo. Se destaca la importancia de la repetición y la consistencia en la práctica de estos decretos. El éxito no suele ser el resultado de un esfuerzo aislado, sino de una persistencia constante. De igual manera, los decretos deben ser repetidos regularmente para mantener el enfoque en nuestros objetivos y reforzar nuestra creencia en la posibilidad de alcanzarlos. Se recomienda dedicar momentos específicos del día para la práctica de los decretos, como al comenzar el día para establecer una mentalidad positiva y antes de dormir para consolidar las afirmaciones en la mente subconsciente. El capítulo también explora cómo combinar los decretos con la visualización para potenciar su efectividad. La visualización implica imaginar de manera vívida y detallada el éxito que deseamos alcanzar, creando una imagen clara en nuestra mente. Por ejemplo, al visualizar el éxito en una presentación profesional, no sólo se trata de imaginar el resultado final, sino también el proceso y las emociones asociadas con el logro. Esta técnica complementa los decretos al hacer que nuestras metas sean más tangibles y alcanzables, ayudando a mantener la motivación y la determinación. Además, se abordan los aspectos prácticos del éxito, como establecer metas claras y planificar pasos concretos hacia su consecución. Los decretos no sustituyen la acción, sino que la apoyan. Es importante acompañar los decretos con un plan de acción bien definido que incluya pasos específicos para alcanzar nuestras metas. La combinación de afirmaciones positivas con acciones deliberadas y concretas crea una base sólida para el éxito y la realización personal. El capítulo también hace hincapié en la importancia de mantener una mentalidad positiva y superar las creencias limitantes. Los decretos para el éxito pueden ayudar a reemplazar pensamientos negativos y dudas con afirmaciones de confianza y capacidad. Por ejemplo, en lugar de pensar no soy lo suficientemente bueno para tener éxito, un decreto positivo podría ser tengo la habilidad y el potencial para lograr todo lo que me propongo. Esta práctica ayuda a construir una mentalidad de éxito y a mantener el enfoque en nuestras capacidades y logros. Finalmente, se sugiere que el éxito y la realización personal son procesos continuos que requieren autorreflexión y ajuste. Los decretos pueden ser adaptados y modificados según evolución en nuestras metas y aspiraciones. Es importante revisar regularmente nuestras afirmaciones y ajustar los decretos para alinearlos con nuestras nuevas metas y desafíos. La flexibilidad en la práctica de los decretos permite mantener la relevancia y efectividad de nuestras afirmaciones a medida que avanzamos en nuestro camino hacia el éxito. En resumen, el séptimo capítulo ofrece una guía exhaustiva sobre cómo utilizar los decretos para fomentar el éxito y la realización personal. Al formular afirmaciones claras y específicas, practicar la repetición diaria y combinar los decretos con la visualización y la acción concreta, podemos fortalecer nuestra mentalidad de éxito y trabajar de manera efectiva hacia nuestras metas. La clave está en mantener una actitud positiva, superar creencias limitantes y adaptar los decretos a nuestras necesidades en evolución, todo lo cual contribuye a alcanzar el éxito y una vida de realización personal. Capítulo 8. Decretos para la transformación espiritual. El octavo capítulo del libro se dedica a explorar cómo los decretos pueden ser una herramienta efectiva para la transformación espiritual, abordando cómo estas afirmaciones pueden facilitar un profundo crecimiento personal y una conexión más fuerte con nuestro ser interior. La transformación espiritual implica un proceso de evolución interna que nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este capítulo ofrece una guía completa sobre cómo utilizar los decretos para apoyar y acelerar este proceso de cambio. El capítulo comienza estableciendo qué es la transformación espiritual y por qué es importante. Se define la transformación espiritual como un proceso de crecimiento interno que nos ayuda a alcanzar una mayor conciencia, paz y propósito en la vida. Este proceso no se trata sólo de alcanzar metas materiales, sino de evolucionar a nivel emocional, mental y espiritual. La transformación espiritual nos permite conectar con nuestra esencia más profunda y vivir de manera más alineada con nuestros valores y aspiraciones más elevados. Para apoyar esta transformación, se introducen los decretos como una herramienta poderosa. Los decretos para la transformación espiritual están diseñados para ayudar a reprogramar nuestra mente y nuestras creencias, promoviendo una mayor apertura, aceptación y crecimiento. Estos decretos funcionan al alinear nuestros pensamientos y emociones con la visión de una vida más plena y consciente. Al utilizar afirmaciones específicas, podemos facilitar cambios profundos en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y los demás. El capítulo ofrece una serie de ejemplos de decretos para la transformación espiritual, explicando cómo cada uno puede contribuir a diferentes aspectos de nuestro crecimiento interno. Por ejemplo, un decreto para abrirse a nuevas posibilidades podría ser, estoy abierto a recibir nuevas experiencias que me ayudan a crecer y evolucionar espiritualmente. Otro ejemplo es un decreto para la autoaceptación, acepto y amo cada aspecto de mí mismo, reconociendo mi valor y mi potencial. Cada uno de estos decretos está diseñado para enfocar nuestra mente en un aspecto específico de la transformación espiritual, ayudándonos a cultivar cualidades como la aceptación, la apertura y la paz interior. El capítulo también aborda cómo la repetición y la práctica constante son clave para que los decretos sean efectivos. La transformación espiritual es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo. Repetir los decretos regularmente ayuda a integrar sus mensajes en nuestra mente subconsciente, facilitando un cambio interno duradero. Se recomienda establecer un tiempo diario para la práctica de los decretos, como por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir. Esta práctica consistente ayuda a reforzar nuestra intención y a mantenernos enfocados en el camino de crecimiento espiritual. Además, se explora cómo la visualización puede complementar la práctica de los decretos. La visualización implica imaginar vívidamente los resultados deseados, creando una experiencia mental que refuerza las afirmaciones. Por ejemplo, al utilizar un decreto sobre la autoaceptación, puedes visualizarte aceptándote y valorándote plenamente, lo que refuerza el impacto del decreto y ayuda a manifestar esa realidad en tu vida. La combinación de decretos con visualización ayuda a solidificar la conexión entre la mente y el corazón, haciendo que la transformación espiritual sea más tangible y accesible. El capítulo también destaca la importancia de la intención y la fe en la práctica de los decretos. La intención clara y la creencia en el poder de las afirmaciones son esenciales para su éxito. Al practicar los decretos con una actitud de fe y convicción, estamos enviando señales fuertes a nuestra mente y a nuestro ser interior, promoviendo un cambio genuino y duradero. La fe en el proceso de transformación y en la efectividad de los decretos es crucial para desbloquear el potencial completo de estas afirmaciones. Se aborda la importancia de la autorreflexión y el ajuste en el proceso de transformación espiritual. A medida que avanzamos en nuestro camino, nuestras necesidades y metas espirituales pueden cambiar. Es importante revisar y ajustar los decretos según nuestra evolución personal, asegurándonos de que continúen alineados con nuestros objetivos y aspiraciones actuales. Esta flexibilidad en la práctica de los decretos permite una adaptación continua y un crecimiento más profundo. El capítulo también sugiere integrar otros métodos de crecimiento espiritual junto con los decretos, como la meditación, el estudio de textos inspiradores y la participación en actividades que fomenten el desarrollo personal. Estas prácticas complementarias ayudan a crear un entorno propicio para la transformación espiritual y a fortalecer el impacto de los decretos. En resumen, el octavo capítulo ofrece una guía completa sobre cómo utilizar los decretos para la transformación espiritual. Al formular afirmaciones claras y específicas, practicar la repetición diaria, combinar los decretos con la visualización y mantener una actitud de fe, podemos facilitar un crecimiento interno significativo y una mayor conexión con nuestro ser esencial. La práctica constante de los decretos, junto con la autorreflexión y la integración de otras técnicas de desarrollo espiritual, contribuye a una transformación espiritual profunda y duradera, ayudándonos a vivir una vida más plena y consciente. Capítulo 9 Decretos para la relación con los demás El noveno capítulo del libro se enfoca en cómo los decretos pueden mejorar y fortalecer nuestras relaciones con los demás, un aspecto fundamental para vivir una vida plena y armoniosa. Las relaciones interpersonales son una parte esencial de nuestra experiencia diaria y pueden tener un profundo impacto en nuestro bienestar emocional y espiritual. Este capítulo explora cómo utilizar decretos para cultivar relaciones más saludables, armoniosas y satisfactorias. El capítulo comienza por explicar la importancia de las relaciones en nuestra vida. Las relaciones con familiares, amigos, colegas y otras personas influyen en nuestra felicidad, autoestima y desarrollo personal. Sin embargo, no siempre es fácil mantener relaciones positivas y equilibradas. Las tensiones, malentendidos y conflictos pueden surgir, afectando la calidad de nuestras interacciones y nuestro estado emocional. Aquí es donde los decretos pueden jugar un papel crucial, ayudándonos a transformar nuestra actitud y comportamiento hacia los demás. Se introducen los decretos como herramientas efectivas para mejorar la calidad de nuestras relaciones. Los decretos para las relaciones están diseñados para fomentar actitudes y comportamientos positivos, promoviendo una mayor comprensión, empatía y armonía en nuestras interacciones. Al formular afirmaciones específicas, podemos enfocar nuestra mente en aspectos constructivos y saludables de nuestras relaciones, lo que contribuye a mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás. El capítulo ofrece ejemplos de decretos que pueden ser utilizados para diferentes aspectos de nuestras relaciones. Por ejemplo, para promover la comprensión mutua, se puede utilizar un decreto como estoy abierto a comprender y respetar las perspectivas y sentimientos de los demás. Para fortalecer la comunicación, un decreto podría hacerme comunico de manera clara y respetuosa y escucho activamente a quienes me rodean. Estos decretos ayudan a establecer una base positiva para nuestras relaciones, facilitando interacciones más armoniosas y constructivas. Además, se aborda la importancia de la autorreflexión en la formulación de estos decretos. Antes de usar afirmaciones para mejorar nuestras relaciones, es útil reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. Identificar áreas en las que podemos mejorar, como la paciencia, la empatía o la comunicación, permite crear decretos más específicos y relevantes. Por ejemplo, si se identifica una tendencia a reaccionar impulsivamente en situaciones conflictivas, un decreto apropiado podría hacer manejo mis emociones con calma y respondo de manera reflexiva en lugar de reactiva. El capítulo también explora cómo la repetición constante de los decretos contribuye a su efectividad. La práctica diaria de afirmaciones ayuda a integrar los mensajes en nuestra mente subconsciente, facilitando cambios duraderos en nuestra actitud y comportamiento. Se recomienda establecer un tiempo regular para la práctica de los decretos, como al iniciar el día o antes de interactuar con los demás, para reforzar el enfoque en mejorar nuestras relaciones. Se sugiere combinar los decretos con prácticas de autocuidado y desarrollo personal. Mantener un estado emocional equilibrado y saludable es fundamental para interactuar de manera positiva con los demás. Las prácticas como la meditación, el ejercicio y la reflexión personal pueden complementar el uso de los decretos, creando una base sólida para relaciones más armoniosas. Al cuidar de nuestro propio bienestar, estamos mejor preparados para ofrecer apoyo y comprensión a quienes nos rodean. El capítulo también aborda cómo los decretos pueden ser utilizados para sanar y mejorar relaciones que han sido dañadas o tensas. En situaciones de conflicto o malentendidos, los decretos pueden ayudar a promover una mentalidad de perdón y reconciliación. Por ejemplo, un decreto para sanar relaciones podría ser estoy dispuesto a liberar resentimientos y abrirme a la reconciliación y el entendimiento mutuo. Estos decretos ayudan a cambiar la perspectiva y a fomentar una actitud constructiva hacia la resolución de conflictos. El capítulo concluye con una reflexión sobre la importancia de mantener una actitud positiva y abierta hacia los demás. Las relaciones exitosas requieren esfuerzo, empatía y comunicación efectiva. Los decretos actúan como recordatorios constantes para enfocar nuestra atención en aspectos positivos y constructivos facilitando la creación de interacciones más saludables y satisfactorias. La combinación de afirmaciones positivas con acciones concretas contribuye a fortalecer nuestras relaciones y a vivir de manera más armoniosa con quienes nos rodean. En resumen, el noveno capítulo proporciona una guía detallada sobre cómo utilizar decretos para mejorar nuestras relaciones con los demás. Al formular afirmaciones claras y positivas, practicar la repetición diaria y combinar los decretos con el autocuidado y el desarrollo personal, podemos cultivar relaciones más saludables y satisfactorias. Los decretos actúan como herramientas poderosas para transformar nuestra actitud y comportamiento, promoviendo una mayor comprensión, empatía y armonía en nuestras interacciones con los demás. Capítulo 10 La práctica y aplicación de los decretos El décimo capítulo se centra en la práctica y aplicación de los decretos, ofreciendo una guía detallada sobre cómo implementar estos poderosos enunciados en la vida diaria para lograr cambios positivos. Los decretos son afirmaciones o declaraciones que se utilizan para influir en nuestra realidad mediante la repetición y la fe en su efectividad. Este capítulo proporciona estrategias y consejos prácticos para integrar los decretos de manera efectiva en nuestras rutinas diarias, maximizando su impacto y facilitando su aplicación en diferentes aspectos de nuestra vida. El capítulo comienza explicando la importancia de establecer una práctica consistente de los decretos. La clave para que los decretos sean efectivos radica en la regularidad y la dedicación con que se aplican. Al igual que cualquier hábito, la práctica constante ayuda a consolidar los mensajes de los decretos en nuestra mente subconsciente, lo que permite que estos mensajes comiencen a influir en nuestras creencias y comportamientos. Se sugiere encontrar momentos específicos del día para dedicar a la práctica de los decretos, como al despertar por la mañana o antes de dormir, cuando la mente está más receptiva y tranquila. A continuación, se aborda la formulación efectiva de decretos. Para que un decreto sea poderoso y efectivo, debe ser claro, específico y positivo. Los decretos deben expresarse en el presente, como si el resultado deseado ya se hubiera logrado, lo que ayuda a crear una mentalidad de éxito y realización. Por ejemplo, en lugar de decir voy a tener éxito en mi carrera, un decreto más efectivo sería estoy teniendo éxito en mi carrera y avanzando hacia mis objetivos profesionales. Este enfoque positivo y en tiempo presente ayuda a enfocar la mente en los resultados deseados y a reforzar la creencia en la posibilidad de lograr esos resultados. El capítulo también explora la importancia de la emoción y la fe en la práctica de los decretos. La emoción que se experimenta al decir los decretos puede aumentar su impacto. Cuando expresamos los decretos con entusiasmo y convicción, estamos imbuyendo nuestras afirmaciones con una energía positiva que refuerza su efectividad. La fe en el poder de los decretos es fundamental para su éxito. Creer en la posibilidad de que los decretos se materialicen ayuda a fortalecer la intención y a mantener la motivación. La combinación de emoción genuina y fe sólida en el proceso contribuye a la manifestación de los resultados deseados. Se sugiere también la utilización de visualización para complementar la práctica de los decretos. La visualización consiste en imaginar vívidamente el resultado deseado mientras se repite el decreto. Esta técnica ayuda a crear una experiencia mental clara y tangible del éxito, lo que fortalece la creencia en la posibilidad de lograr el objetivo. Por ejemplo, al decir un decreto sobre el éxito en un proyecto, visualizarse completando el proyecto con éxito y experimentando las emociones asociadas puede hacer que el decreto sea más efectivo y convincente. El capítulo aborda la importancia de la autorreflexión y el ajuste en la práctica de los decretos. A medida que avanzamos en nuestro camino, es útil revisar y ajustar los decretos según nuestras necesidades y metas en evolución. Reflexionar sobre el progreso y los resultados de los decretos puede proporcionar una visión valiosa sobre qué áreas necesitan más enfoque o ajustes. Esta flexibilidad permite adaptar la práctica de los decretos para que siga siendo relevante y efectiva a lo largo del tiempo. Además, el capítulo destaca la necesidad de integrar los decretos con acciones concretas. Los decretos por sí solos no son una solución mágica, sino que deben ser acompañados por acciones deliberadas que respalden nuestras afirmaciones. Por ejemplo, si un decreto se centra en mejorar la salud, es importante tomar medidas prácticas como seguir una dieta saludable y hacer ejercicio. La combinación de afirmaciones positivas con acciones concretas crea una base sólida para lograr los resultados deseados. También se exploran técnicas para superar obstáculos y mantener la motivación. A veces, podemos enfrentar desafíos o dudas que afectan nuestra capacidad para practicar los decretos con consistencia. El capítulo sugiere estrategias para mantener la motivación, como establecer metas pequeñas y alcanzables, celebrar los logros intermedios y recordar el propósito detrás de los decretos. Estos enfoques ayudan a mantener el enfoque y la determinación, incluso cuando surgen dificultades. Finalmente, se enfatiza la importancia de la perseverancia y la paciencia en la práctica de los decretos. Los cambios profundos y duraderos requieren tiempo y esfuerzo y es esencial mantener una actitud positiva y persistente. La práctica continua y el compromiso con los decretos, a pesar de los desafíos, contribuyen a la manifestación exitosa de los resultados deseados. En resumen, el décimo capítulo ofrece una guía integral sobre cómo practicar y aplicar los decretos de manera efectiva. Al establecer una práctica constante, formular decretos claros y positivos, combinar los decretos con visualización y acción concreta y mantener una actitud de fe y emoción, podemos maximizar el impacto de las afirmaciones en nuestra vida. La autorreflexión, el ajuste continuo y la perseverancia son clave para el éxito en la aplicación de los decretos, ayudándonos a lograr cambios significativos y positivos en nuestras vidas. Conclusión. El libro Decretos del Maestro Saint Germain ofrece un enfoque práctico y transformador para aplicar el poder de las afirmaciones en diferentes aspectos de la vida. A través de sus capítulos, el libro detalla cómo los decretos pueden servir como herramientas poderosas para influir en nuestra realidad, promover el crecimiento personal y alcanzar objetivos significativos. En esencia, el libro sostiene que los decretos son afirmaciones repetidas que, cuando se enuncian con convicción y claridad, pueden ayudar a reprogramar nuestra mente subconsciente y manifestar cambios positivos en nuestras vidas. Al centrarse en la formulación efectiva de decretos y en su práctica regular, el libro proporciona estrategias concretas para integrar estas afirmaciones en la vida diaria. Cada capítulo aborda un aspecto específico del bienestar y el crecimiento personal, desde la protección espiritual hasta la prosperidad y la transformación espiritual. La práctica constante de los decretos es presentada como clave para lograr resultados duraderos. La repetición regular ayuda a reforzar los mensajes en nuestra mente, creando una mentalidad alineada con nuestros objetivos. La formulación clara y positiva de los decretos, así como la inclusión de visualización y emoción, intensifican su impacto y contribuyen a la materialización de los resultados deseados. Además, el libro destaca la importancia de la fe en el proceso. Creer en el poder de los decretos es fundamental para su efectividad. Uno de los temas centrales del libro es la integración de los decretos con acciones concretas. Aunque los decretos pueden influir en nuestra mentalidad y actitud, es esencial complementar esta influencia con acciones prácticas que respalden nuestras afirmaciones. Este enfoque equilibrado asegura que los decretos se conviertan en un componente activo de nuestra estrategia para alcanzar objetivos en lugar de ser simplemente declaraciones pasivas. Además, el libro explora cómo los decretos pueden aplicarse para mejorar las relaciones interpersonales, sanar heridas emocionales y promover la paz interior. Cada área de aplicación se trata con detalle, proporcionando ejemplos específicos y consejos prácticos para maximizar la eficacia de los decretos en contextos variados. El libro también enfatiza la importancia de la autorreflexión y la adaptabilidad en la práctica de los decretos. A medida que avanzamos en nuestro camino, nuestras necesidades y objetivos pueden evolucionar. La capacidad de revisar y ajustar nuestros decretos en función de nuestra evolución personal asegura que continúen siendo relevantes y efectivos. En conclusión, Decretos del Maestro Saint Germain ofrece una guía comprensiva para utilizar afirmaciones como una herramienta para el cambio y el crecimiento personal. Al combinar la repetición constante, la formulación clara y positiva y la integración con acciones prácticas, el libro proporciona un marco para transformar nuestra vida de manera significativa. La fe y la persistencia en la aplicación de estos decretos son esenciales para manifestar resultados positivos y alcanzar una vida más plena y armoniosa. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya sido útil. Si quieres seguir aprendiendo más sobre educación financiera, crecimiento personal, motivación e inversiones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si crees que esta información es importante, compártela con las personas a las que les podría ser útil. Además, si piensas que lo merecemos, déjanos un comentario. Para nosotros es muy importante saber que estamos llegando a más personas e impactando vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido de calidad para ti. Nos vemos en el próximo video. Éxitos y mil bendiciones te desea pensar en grande emprendedor global. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!